¡Ay, estando yo en el arto sano! ¡Ay, estando yo en el arto sano! Y también Lucía intentará sorprender con otra novedad. Pues queremos que la final siempre se celebre en el castillo, en la puerta de entrada. Y estamos en conversaciones para ver si este puede ser el primer año, porque estaría muy bien que en el noveno año pudiéramos hacerlo. Si no, desde luego en el décimo ya va a ser ineludible. A esta edición se han presentado 30 personas, de las cuales se han seleccionado a 18 que mostrarán durante todos los sábados. Del mes de julio, la pureza de este arte. No saben ustedes la emoción que produce cuando uno ve el castillo de Guadamur y de fondo escucha el flamenco. Eso es una cosa que aconsejo a todo el mundo que vaya y lo vea, porque no lo hay nada más que en Guadamur. Que no se confundan muchísimos aficionados entre flamenco, flamenquito y nuevo flamenco. Aquí hay un solo flamenco, flamenco clásico, que tendrá otra sobredimensión en otro sentido de la palabra, pero que eso es lo que hay que escuchar. Y eso es lo que en Guadamur se vigila muchísimo, la pureza. Es decir, los artistas vienen e interpretan un palo de cada uno de los grupos del cante. Los premios, el primero 2.000 euros más trofeo que por cierto, lo ha elaborado el artesano Antonio Sánchez, premio nacional de Forja. El segundo 1.200 euros más trofeo. El tercero 600 euros y trofeo. El cuarto 400 euros. El quinto 300 euros. Y el sexto 200 euros. Y el segundo 1.200 euros.